Música Corre corriendo a tu cuerpo, tu mirada fija en mi Tus cuerpos se están consumiendo y la noche empieza a vivir Recorro lentamente cada parte de tu ser, quiero seguir contentando tu cuerpo de mujer Pensa tu piel en el amor, unas lágrimas que brotaron de tu amor Pensa tu piel en el amor, unas lágrimas que naceron en el amor Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mi Tus cuerpos se están consumiendo y la noche empieza a vivir Recorro lentamente cada parte de tu ser, quiero seguir contentando tu cuerpo de mujer Pensa tu piel en el amor, unas lágrimas que brotaron de tu amor Pensa tu piel en el amor, unas lágrimas que naceron en el amor Y ahora más y caballeros, Humberto, Osvaldo, Toño, Martín, Román y yo Todo el mundo de su manita se arriba en la palma, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta Así, así Pensa tu piel en el amor, unas lágrimas que brotaron de tu amor Pensa tu piel en el amor, unas lágrimas que naceron en el amor Y unas lágrimas que naceron en el amor Pensa tu piel en el amor Pensa tu piel en el amor, unas lágrimas que brotaron de tu amor Pensa tu piel en el amor, unas lágrimas que brotaron de tu amor Pensa tu piel en el amor, unas lágrimas que brotaron de tu amor Pensa tu piel en el amor, unas lágrimas que brotaron de tu amor Pensa tu piel en el amor, unas lágrimas que brotaron de tu amor